Bueno, pues nada, aquí como os decía tenemos ya a Rosibel que es un súper súper honor porque la verdad es que me apetecía traer a este reto a gente que hable desde su experiencia, porque hay un montón de gente que te dice, sí, te cuenta cosas pero luego la realidad es la realidad, tanto los momentos buenos como malos. O sea que nada, voy a aprovechar ahora que tenemos aquí a Rosibel para exprimirla al máximo y que nos cuente pues cómo ha conseguido tener ese negocio online montado que ya cada día está siendo más referente en el mercado y bueno, no ha sido casualidad, ¿verdad Rosibel? Bienvenida. Gracias, gracias. No, no ha sido casualidad, ha sido producto también de un buen tiempo de trabajo y esfuerzo pero gracias a Dios por todo lo que está formándose. Genial, porque bueno, tú partiste de un negocio presencial, o sea, no eres una persona que hayas emprendido directamente en internet sino que tenías todo tu tema presencial de algo además que era aparentemente muy complicado de llevar al mundo digital, ¿no? Como es el tema que es panadería, ¿no? O repostería y todas estas cosas. Sí, correcto. Yo desde mis 19 años estoy involucrada en todo este mundo de la pastelería, repostería y más recientemente panadería y sí, yo inicié mi negocio de pastelería artesanal pues todo presencial. En ese tiempo no existía nada de esto, bueno, yo no sabía nada de esto online, ¿no? Y pues ya con un poco más de 19 años de experiencia en toda esta rama y un poco más de 10 años enseñando porque posteriormente cuando ya fue fortaleciéndose el negocio, abrí mi academia, ¿no? Empecé, por supuesto, con cursos más pequeños y luego pero todo presencial, en todo tiempo presencial. Y eso lo inicié en mi país de origen, Venezuela. Luego, pues sí, me mudé y la cosa estaba como cambiando. Ya no tenía ese negocio presencial, pues tenía que empezar de cero otra vez. Y tuviste, bueno, me imagino como todas, ¿no? Que te daría como miedo, como decir, yo no tengo ni idea de internet, ¿cómo voy a hacer ahora para llevar este negocio allá? ¿Cómo te sentías tú en ese momento? Sí, mira, cuando llegó el momento de llevar esto a lo digital, pues una de las cosas que sí pensé y junto con lo que es el equipo hoy en día, ellos me, o sea, sí, siempre decíamos y hablábamos, yo tengo un conocimiento. Y eso fue, yo creo que fue lo primero, ¿no? Cuando yo cambié de país y, bueno, tengo que empezar de cero, pero no sé el idioma, pero había algo que sí sabía. Yo decía, yo, yo tengo mucho conocimiento aquí, yo tengo mucha experiencia y no hayo qué hacer con ello, ¿no? Ahorita. Entonces, allí surgió esa oportunidad de, hey, pero estamos en un mundo digital donde puedes enseñar ese conocimiento. Ya yo venía enseñando en mi academia de forma presencial, pero ahora venía la oportunidad digital. Eso para mí fue un primer momento de, tenía la oportunidad, tenía quienes me estaban apoyando en eso, pero fue un momento en, ok, ahora cómo yo transmito todas estas texturas y experiencias a través de una cámara. O sea, eso fue el primer, el primer reto allí, pero, bueno, ya hoy en día, gracias a Dios que ya lo superamos, ¿no? Es que es eso, yo también lo pienso, digo yo, porque, claro, otra cosa que a lo mejor es más de explicar o tal, fenomenal, pero cosas que son tan de sabores, de cómo se puede hacer. Porque, claro, al principio, ¿sabes? ¿Cómo lo pudisteis vencer ese tope y entrar en internet? Bueno, justamente iniciamos abriendo el canal en YouTube, ¿no? Donde la mayoría de nosotros pensamos, quiero empezar a hacer algo, voy a YouTube y comienzo a enseñar, ¿no? Y empezamos fue creando videos de recetas donde a la par estábamos aprendiendo toda esta cuestión de las cámaras y a través de los videos trataba de capturar, o sea, las imágenes y mi voz, ese paso a paso, ¿no? Llevando a las personas a, realiza esta receta. Allí fue que inició todo, ¿no? En nuestro canal YouTube, Hora de Dornear, y luego fue entonces que surgió el, como el ir escalando. Bueno, ahora voy a dar mis cursos, mis cursos. Y al principio fue, sí fue como de tropiezo para mí, personalmente, porque el hecho de pensar, estoy hablando de una cámara, ¿será que hay alguien detrás de esta cámara escuchándome? Pero cuando comenzamos a recibir ese feedback a través del canal de, oye, sí, hice la receta y me quedó de esta forma, o pues el hecho de responder a esas preguntas también que surgían a través del canal, comenzó a ver ese feedback y ahí comencé como a llevar esa parte presencial, cuando yo enseñaba en mi academia, en mi estudio, a, ok, vamos a transmitirlo ahora acá. Y siempre, desde el principio sí pensaba, ¿de qué forma puedo narrar el procedimiento de esta receta? De modo que las personas se queden con menos dudas, ¿no? De que puedan seguir ese paso a paso de lo que yo estoy haciendo. Claro. Yo soy una persona tímida, ¿no? Yo sé que hoy en día a mis alumnos les cuesta creer eso, pero yo soy una persona tímida y eso fue lo primero que tuve que vencer, ¿no? De desenvolverme mejor en la cámara, imaginarme que estoy hablando con mis alumnos, imaginarme inclusive caras, ¿no? Yo empecé a imaginarme a mis alumnos presenciales, yo era como parte de esa transición, imaginarme que están aquí. Y eso fue lo que me empezó a llevar a, bueno, a soltarme un poco mejor, pero siempre pensando, ¿cómo puedo explicar esto que me lo puedan entender o cómo puedo transmitir? Ellos no pueden oler ni probar lo que yo estoy haciendo, pero ¿cómo yo puedo describir esto? Y allí fue que empezó como a nacer o como a surgir esa transición de lo presencial a lo digital. Entonces, a través de los cursos, cuando empecé a dar clases, tener el feedback con los alumnos, motivarlos a que hicieran las actividades, tratar de describir mejor la textura del pan, la corteza, inclusive ponerlos a escuchar, ¿no? A veces yo trato de como de, si voy a presionar un pan y escuchar esa crocancia, busco que se acerque acá al micrófono para que puedan escuchar y puedan al menos percibir. Y luego viene la motivación, ve y hazlo para que tú puedas probar y vas a sentir este sabor. Entonces, eso fue como esa transición, ¿no? De ver qué otras formas puedo usar para describir lo que no puedo tener de forma presencial. O sea, entonces, eso creo que fue bueno y es lo que me ha llevado hoy en día a poder transmitir eso a mis alumnos. Mira, me encanta, Rosibel, lo que cuentas, porque además lo que estás diciendo tú de, yo soy muy tímida, aquí, vamos, tú serías tímida, pero a mí te aseguro que no me ganabas, ¿eh? Porque yo, como digo, yo no me atrevía ni a hablar en la reunión de la comunidad, de verdad, o sea, una cosa horrible. ¿Y qué pasa? Bueno, realmente no en todos los negocios digitales tienes que exponerte. Yo, por ejemplo, he tenido negocios digitales 15 años que estaba detrás, digamos, de la pantalla. Pero sí que es cierto que una vez que decides tú, por lo que sea, que quieres salir, pues vencer eso te ayuda a crecer como persona. Yo lo veo clarísimo. O sea, ya no solamente es decir, ah, qué bien, he conseguido hacer mi negocio y salgo. No, no, es que algo se ha transformado en ti de vencer topes internos que te van a ayudar en muchas otras áreas de la vida. Yo no sé si tú estás de acuerdo en eso, Rosibel. Totalmente, totalmente. Porque generalmente cuando estamos en un espacio donde no nos conocemos, yo siempre buscaba ser la última en hablar o yo no voy a dar el primer paso, pero ciertamente todo este proceso donde he estado expuesta, hay cierta vulnerabilidad, ¿verdad? Porque todo el mundo te ve y todo el mundo te escucha, pero eso me ha servido mucho como a ganar mucho más confianza cuando estoy hablando fuera de este plano, fuera de la pastelería, la panadería, sí me ha dado mucha más seguridad. Y el hecho de también tener personas que ya me conocían antes, ya si saben que yo soy tímida y que todo esto, pero me ven a través de las cámaras, eso también me muestra como, ok, ya no tengo nada que ocultar en este sentido, ¿no? Y sí, sí, sí me ha fortalecido en cuanto a esa seguridad de que yo domino el tema, yo sé lo que estoy hablando, yo tenía problemas de lenguaje también. Esto es algo, además de la timidez, el problema del lenguaje era para mí un muro inmenso al momento de comenzar a hablar en las cámaras, porque yo decía, y si comienzo a tartamudear en pleno, en vivo, eso para mí era un pavor terrible, pero bueno, allí comencé a tomar, a hacer ejercicios, a buscar articular mejor, ¿sabes? Tú comienzas como a, bueno, ¿qué puedo hacer para vencer esto, no? Y definitivamente sí, entrar en este mundo digital sí me ha fortalecido como persona en otras áreas también. Nosotros iniciamos la comunidad y ahí uno va escuchando, ¿no? Uno va escuchando y ellos también te van dirigiendo a qué es lo que debo crear. Totalmente. Y luego lo que dices, la importancia del acompañamiento. Yo también en mi caso lo he visto, o sea que, por ejemplo, YouTube, hay muchísimas cosas, pero es de locos. O sea, tú te pones tú sola a decir, organizo todo esto. Nosotros además, bueno, estamos con Luis Eduardo Barón, que es un mentor impresionante, que, bueno, yo es que, de verdad, ya, ¿sabes? No tengo palabras, porque a mí personalmente, y mira que había hecho un montón de cosas y tal, y Rosibel también está conmigo en el mastermind que estamos, es un mastermind ya como de alto nivel, y el hecho de que haya gente que te haga un paso a paso, que te diga, ahora haz esto, 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 aparte de la comunidad que luego tiene detrás, ¿no? Porque que nos apoyamos y tal, es que te marca los pasos, te evita años, años, tracción y energía. Eso es así. ¿Verdad? Sí, sí, completamente. Nosotros tenemos un antes y un después. Antes con tropiezo, tú no sabes por dónde caminas, no sabes si lo que estás haciendo te está llevando al objetivo o te está alejando, pero cuando empezamos con este acompañamiento, sí, definitivamente allí, como que todo va tomando sentido, ¿no? Como, oh, ya puedo ver las piezas junticas y bien armadas del rompecabezas. Claro, y además, fíjate, aunque a veces dices tú hago una inversión, pero que la puedas recuperar esa inversión en un corto plazo, ¿sabes? Porque hay veces que hay gente que dice, ay, no, yo voy a lo gratis, no invierto, no invierto, y al final muchas veces eso le paraliza, porque si tú trabajas con un buen mentor que te haga el acompañamiento, tú puedes recuperar ese dinero y que se convierta además ya en algo que lo vas a rentabilizar el resto de tu tiempo, de tus años de trabajo. Correcto. Eso nos pasó a nosotros al principio. Como no estábamos generando, decíamos, bueno, nada, yo aprendo esto por mi propia cuenta y nos tomó mucho más tiempo. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y cuando sí llegó el momento de, bueno, ahora sí tengo que invertir porque ya no me ha resultado lo que estoy haciendo, fue cuando, que a veces suena como irónico, ¿no? Bueno, no tengo dinero, voy a hacerlo por mi cuenta y creemos que nos vamos a ahorrar ese dinero que vamos a invertir, pero realmente estamos perdiendo tiempo y malgastando esfuerzo. Pero cuando decidimos invertir, ahí fue cuando, bueno, se nos multiplicaron las ventas, mucho más de lo que habíamos invertido, lo recuperamos en pocos meses, y fue cuando, ah, ahora sí, ahora ya no tengo que seguir trabajando afuera, ahora sí me dedico a lo que quiero y al mundo digital. Total, y además también, fíjate lo que estás diciendo, y además a mí por lo menos me ha pasado, que si tú estás en el modo no gasto, tampoco vas a cobrar. Exacto. Porque si tú no tienes la capacidad de decir, no, hay otra persona que me pueda ayudar, sí que es cierto que hay que ayudar, hay que elegir bien las personas, Rosibel, por ejemplo, vosotros tenéis vuestra escuela, tú tienes un montón de años, tal, también es cierto que en internet te puedes encontrar mucha gente vendiendo cosas parecidas y que realmente luego ves por debajo y no hay ese fondo. O sea, hay que saber, como decir, elegir el diamante en un momento en el que cada vez hay más información confusa y que ya no, porque la gente sabe vender, te habla, tal, y tú no sabes. Entonces, correo. Pero una vez que lo eliges, si tú eres capaz de pagar ese precio, luego eres capaz de cobrarlo, porque crees que se puede. O sea, yo lo he pagado con mentores, pues como Luis Eduardo y con muchos otros que he obtenido resultados y ahora yo tengo la capacidad de decir, oye, pues yo tengo mi proyecto, cobro, y evitas esos síndromes del impostor y todas esas cosas que tenemos que mucho viene de ahí, ¿sabes? Correcto, sí, comenzamos a tomar más valor al trabajo que estamos haciendo, sí. Y tú dices algo muy importante y es que sí, hay un abanico de opciones, ¿no? Está este programa, está el otro, y yo misma siempre continúo capacitándome en mis áreas y yo puedo ver cuando, bueno, sí, no hay un, no llegas tan profundo a lo que realmente quieres en conocimiento, en técnicas pasteleras y todo esto que yo ando siempre buscando. Entonces, eso es lo que a mí me está llevando a, bueno, déjame marcar un punto distinto en lo que yo enseño, ¿no? Y eso es muy importante, ver, sí, hay muchas opciones, pero hay que evaluar realmente cuál de ellas es la que te va a ayudar. Pues qué bien, solo una última preguntita, Rosibel, que sé que estáis con entrevistas, ahí con mil historias y no os quiero romper el tiempo. ¿Lo volveríais a hacer ahora mismo? Sí, sí lo volvería a hacer. Sí lo volvería a hacer porque esto a mí me ha ayudado muchísimo, crecimiento emocional, personal, espiritual, a depender mucho más de Dios en todas estas decisiones y como familia. Pues yo puedo trabajar desde casa, este estudio está en casa, puedo ver a mis hijos, puedo organizarme, atenderlos, no tener que cumplir un horario cuando sí, me tocó trabajar afuera y pues todo con nieve y todo lo demás, pero sí lo volvería a hacer. Sí, ha sido un arduo trabajo, pero nos gusta, o sea, nos gusta lo que estamos haciendo, estamos viendo resultados, mi esposo y yo trabajamos desde casa, Ana también desde casa y sí lo volveríamos a hacer, sí lo volveríamos a hacer, pero esta vez buscaríamos asesoría más rápido. Ya, os hubierais ahorrado bastante tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues Rosibel, de verdad, mil gracias por haberme dejado hacerte la entrevista. No, con gusto, con gusto. Y nada, ya nos seguiremos viendo, que dentro de cualquier mastermind otra vez, o sea, que nada. Claro, seguimos allí dándole. Pues venga, un besazo muy grande para los tres, ¿vale? Gracias. Chao. Chao, chao.